¡Wooow! Es muy temática porque es impresionante. Os dejo con ella. ¡Rápido! Han cerrado las salidas. Estamos atrapados. Ya voy. ¡Vamos! Salir. ¡Ya! ¡Hemos acabado! La tramvilla da a l'exterior. A salvo. Es lo único que importa. Te lo advertí... Te lo advertí... ¿Dónde está Amanda? Amanda, adelante. Amanda. ¿Estás ahí? Así que sí, Amanda Holiday ha muerto. O sea, de esa no parece que se escape. En la campaña de Eclipse parecía que había muerto por un momento. La rescatamos en temporada de la resistencia. En cualquier caso, ahora sí, parece haber muerto. Y, ¿sabes? Es casi como lo que estaba buscando desde hace tiempo. O sea, no es que lo quisiera como tal. Pero hay ciertas cartas de lore que casi te dan a entender que sí. Que estaba casi al punto, ¿sabes? De sacrificarse. No diría suiciarse. Mejor dicho, sacrificarse. Es decir, ir más allá. O sea, le da igual morir. ¿Vale? Con tal de hacer lo que quiere, ¿vale? Ella siempre ha querido estar ahí en primera línea. Y lo ha estado pese a ser humana. Y diría que nadie más que ella se merece. O sea, nadie mejor que ella se merece ser guardiana. Pero sí, Rohan también se sacrificó pila para ser jinete de las nubes. En cualquier caso, sí. Amanda muerta. Y seguramente esta misma temporada vuelva como guardiana. Si no, en una de las próximas. Y su regreso será tan sorprendente probablemente como su muerte, supongo. Ahora, ¿cuándo será? Ya veremos. Yo espero más pronto que tarde. Incluso para este fin de temporada. Espero quizás volver a ver a Amanda. Pero sí, ha sido realmente impresionante. Y por cierto, esa relación entre Mithrax y Eramis. Ya os comenté hace un tiempo. Yo creo que estuvieron juntos. Y que de hecho, Eramis es la madre de Ido. Pero es un tema aparte. Decidme qué onda os ha parecido esta cinemática. Y pronto continuaremos analizando el lore. Dicho eso, espero que os haya gustado el vídeo. Os haya parecido interesante. Bendiciones. Buen día. Mejor semana de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se vas a ver. Ves a ver. Adiós. ¡Suscríbete si no lo estás!